Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡De mi amor! Bienvenidos a Entrevistas con Harry Potter. Acá tenemos a Gargamel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para hoy? Excelente. ¿Puedo volver a probar? Esas son pocas palabras se nombra acá. ¿Te parece? Vamos por acá. Vamos por acá en el día. Te voy a lo micro. Gracias, Gargamel. ¿Ok? Te volví al papá en mi curso. Sí. Hola. Hola. Estamos con... Eliana. ¿Cuántos años tenías de carnaval? Ninguno. Último año, ¿cómo lo vivís? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Fue un año de mucho crecimiento artístico, de mucho compañonismo, muy bonito. Bueno, muchísimas gracias a las personas, a las personas para hoy. Seguimos por acá, tenemos a Charly García. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el nombre y colegio? Maribuna y colegio. Un punto. Ok, divino. ¿Cuántos años te quedan de carnaval? Digo, bueno, el último. ¿Cómo lo vivís? Muy nerviosa, muy triste, pero contenta de con quién es lo más. ¿Expetativas para hoy? Eh, rojo para todo. Buena, Maribuna. Gracias, Charly. Esperamos tu último disco. Aquí tenemos acá... Acá tenemos doble. Vamos a hacerlo doble. Acá se puede. ¿Sí? Preséntense una y una. Soy Pabla Beleda. Carly Pacheco. ¿Cuántos años te quedan de carnaval? Cinco. ¿Cuántos años te quedan de carnaval? ¿Cuántos años te quedan de carnaval? Nada, ¿cómo viven el proceso de hoy? ¿Qué expectativas tienen para hoy? Muy buenas. Súper tranquilas, la verdad. Sí, también tranquila, pero sobre todo disfrutar. Acá... Vamos a hacerlo de una. Acá tenemos a las chiquitas y después tenemos a José Gervasi Ortigas. Señor, ¿qué se siente haber recibido la espada de posadas y después estar acá arriba a punto de subir? Es un honor estar representando este conjunto. Estar subiendo a esta última rueda con todos nuestros compañeros. Este lindo grupo a mano que se formó. Mirá, agradezoles a todos los que están acá formando parte del espectáculo y toda la gente de nuevo. Estar subiendo arriba. Estar subiendo con libertad no ofrecemos ni tema. ¿A quién tenemos acá? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés? Llega. Siete años. ¿Cómo has vivido estos últimos días en carnaval y estos últimos ensayos? Sí. ¿Has disfrutado? Sí. ¿Y hoy vas a disfrutar? Sí. ¿Sí? ¿Y acá quién tenemos? ¿Cómo te llamás? Morena. ¿Cuántos años tenés, Morena? Ocho. Ocho años. Muy bien. ¿Qué expectativas tenés para hoy? ¿Qué esperas que pase hoy? No. No. ¿Ya vas a romper todas con tus parlamentos? Sí. Bueno, muy bien. Acá, la última, así ya los dejo en paz. Tenemos a... Pará, vení para acá. Tenemos a dos que son la misma en realidad. Alicia, chiquita, que se llama... Maya. Y acá, que sea grande, que es... Morena. ¿Cuántos años tenés, Morena? ¿Cuántos te quedan en carnaval? Eh, me quedan... Tengo 15, me quedan 3. Sí. Ponele que 3. ¿Y vos? Maya. Tengo 2 y me quedan 6. Muy bien. Eh... ¿Qué expectativas tienen para hoy anoche? Eh... Que bailemos la despedida, que nos bajemos al tiempo y que damos marcha y no nos queremos bajar acá. ¿Y vos? Maya. Bajarnos el tiempo y romperla todo. Muy bien. Bueno, hasta acá, el segmento... Ah, no, pero bueno, tal. Vamos a hacer un volum track. ¿Cómo quieres girar esta? Eh... Hacés silencio. No. Acá tenemos a... Tatiana. Muy bien, Tati. ¿Años que tenés? ¿Cuántos te quedan? Me quedan. Un año más de carnaval y tengo 17 años. Muy bien. ¿Cuál es el rock que cumplí 7 años? Canto. Muy bien. ¿Y qué expectativas tenés para hoy? ¡Vale! Para cantar. Literal, disfrutar con su lina de... ¡Vale! Bueno, me sumo a sus palabras. Ahora sí, nos despedimos del segmento de entrevistas. Muchísimas gracias. Si estás pensando en hacer un regalo o buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo, Regalos y Más lo tiene en el Centro de Montevideo. ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? ¡Contáctate con nosotros! Tenemos una propuesta para ti. 095 11 75 49 Yo te llevo, el servicio de traslados de una vueltita por el mundo. Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres. Olvídate de las aplicaciones de viaje, las largas esperas, las cancelaciones o los precios inesperados. Si precisás moverte desde Montevideo, contá con el servicio de traslado Yo te llevo. Bien fuerte el aplauso para estar cerrando otra etapa más de esta segunda rueda del carnaval de las promesas. Con parodistas celestinos. La conciencia es la mente. No, la conciencia es una pequeña parte. Un pequeño barco. Del cual intentamos controlar el rumbo. La mente. Cada una de nuestras mentes. No tan vasta y grande como no sea. Con sus mareas, sus vientos y sus tormentas. Y debajo de la superficie. Sus profundidades inabarcables. Llena de tesoros perdidos. De los arrecifes de coral que recuerdo. Las oscuras fosas de los miedos. Por ellas van y vienen toda especie de pensamientos. Monstruos y maravillas. Y a veces atacan en los barcos. Y a veces vienen en la noche los viajeros y viajeras extraviados. ¡Y este! Este será un viaje en la embarcación de la conciencia. Por un mar lleno de seres alucinantes y terribles. Esta es la historia de una niña. De una niña y un gran pez. La vida yo pudiera encontrar. Las palabras me ayuden a explicar. Todo esto que hay en mi interior. Y que está sucediendo en mi mente. Hay momentos que puedo sentir. Que personas cercanas a mi han sufrido por mi condición. Que seguro mucho más que yo. Hoy queremos salir a gritar. Que ya nada nos puede parar. Es el momento y que quieran celebrar. La fiesta se inició. Comienza el carnaval. Las reglas son muy claras. Hay que hacer el lugar. Una locura. Una locura. Una locura. Una necesaria. Todas te quieren seguir. Vamos a hacer la totalidad. A lo que sea que quieran. La fiesta. Como en el juego. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Esta historia comienza en un siniestro hospital Un oscuro anochecer justo antes De la primer tormenta de verano ¿Nombre de la paciente? Lewis Abril ¿Diagnóstico parcial? Hasta una incertidumbre de la realidad con episodios alucinatorios ¿Gravedad aparente? ¡Alta! ¡No, no, no! ¡Eso no se sabe! ¿Peligrosidad? Mi hija no es peligrosa y todo esto es una exageración ¡El diagnóstico no dice lo mismo, señor! ¡Muy no le gusta inventar historias! ¡Historias terribles! ¡Son alternativas! ¡Asustan! ¡No, no, no! ¡Idió los dibujos! ¡Má cabrera! ¡Una chica no sabe lo que hace! ¡Como el padre! ¡Maggie! ¿Quién es ella? Margarita, mi hija mayor ¿Y la otra? Lorina, mi segunda hija ¡Lori! ¿Lori está bien? Señor, su hija se encerró en el armario del centro de la escuela y a un compañerito con ella Me está en la obligada de permanecer en silencio y en ese grito Yo soy esa santa que voy a cumplir una oficina con nuestro enorme y a matar a todo el mundo Pero yo no quería hacerlo No quiero hacer cosas que asusten a nadie ¡Ven! ¿Qué dije yo? Abril, entonces, hay un análisis que van a definir cuándo te vas y si te vas Pero, ¿por qué me llaman Abril? ¿Cómo que por qué hija? Yo te puse ese nombre No, yo no me llamo así ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Alicia Se abre el cielo Estalla la locura Se dan bienvenidos y bienvenidas a este extraño viaje En la desordenada, maravillosamente, de Alicia Una niña alucinada ¡Soy otra vez! Se trae la ansiedad Si mi corazón te haciera refirzal La realidad, la oscurición Comienza a ver si te hablas como para ser un mar En donde estás Comienza a ver si te hablas como para ser un mar En donde estás, el momento que esperabas Aquí llegó Hoy una celebración puede sentir emoción Que se recorre de cuerpo entero Hoy un sol soñar que está a tu alrededor Hoy un sol soñar que está a tu alrededor Hoy un sol soñar que está a tu alrededor Completamente alucinante Tu tiempo es hoy Esa noche abril quedó internada y su familia no pudo hacer nada para evitarlo Ahora es más tarde en la habitación donde la hospedaron Hola conejito, a vos también te encerraron ¡Estále! ¿Qué haces con ese reloj? Los conejos no usan relojes ni chalecos ¡Estále, estále! Uy, ya sé que no nos queremos pasar el año pasado ¡Estále! Ufa, te bailás todo Le hacías beba ¿Para qué? ¡Estamos aserrados! Papá Charlie, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando la barbería Acaban de enterrar a tu hija y estás pensando en un cambio de look No es para eso, es para ayudar a Abril ¿Le vas a comprar una peluca? No usa peluca, está loca no pelada Magis, no hables así de tu hermana, ¿eh? ¿Qué saca de sexto? Suínito, ¿el barbero asesino? ¿No? ¿Qué haces, Juli Mir? Estoy barriando los pelos de los clientes ¡Ja, clientes! Ya quisieras tener clientes En mi país dicen que hay que manifestar ¡Hay que manifestar! ¡Ay, qué creyentes que son los cubanos, por Dios! Que soy venezolano ¡Ay, cómo caja, Juli Mir! ¡Ah, Juli Mir! ¿Estás viendo lo mismo que yo, clientes? Lo veo, pero no lo creo Dos, tres a doscientos, el corte es un seiscientos en total Más el descuento que nos van a pedir y que por supuesto le vamos a dar ¡Son quinientos, quinientos pesos! Juli Mir se acabó la pobreza Bienvenidos, estimados, a mi barbería ¿Usted es suinito? Sí, el famoso barbero ¡Ah, los presento a Juli Mir, mi colaborador! Él estudió con los maestros peluqueros de La Habana Que La Habana está en Cuba y que yo soy venezolana ¿Van a querer corte el cabello, afectarse o no bajarse la barba? ¿Usted tiene pelucas? Sí, claro ¿Queremos una para mi hermano menor? No, Loli Mir De hecho, tenemos algunas en el fondo del local Salí por las puertas de atrás y trae los perros a la vecina Ya viene Juli Mir con las pelucas No queremos pelucas ¡Ay, Juli Mir, volvé! Tampoco queremos puertas de pelo ¡Ah, si vienen a vender algo, olvídense! No tengo más Mis únicas pertenencias son este local y Juli Mir ¿Eh? No, yo vengo porque preciso ayuda con una de mis hijas ¡Ah! ¡Va, visite! ¡Ya! Ah, ¿cuánto hay? No entendés, Salí, no entendés Vengo por mi otra hija, Abril ¿Qué le pasa? Ella, ella ¿Tiene gente en la azotea? No, Loli, no, Salí ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? El otro día me llegó una carta ¿Una carta? Sí, una carta Que no estaba firmada Y tenía una letra que se parecía a la de... No importa, no importa Lo que importa es que la carta decían que usted Conoce el lugar donde cubran a la gente ¡Sí! ¡Espectre! ¿Nos puede llevar? ¡Sí! ¡Plata! ¡Lo llevo! ¡Va, lo llevamos! 200 por cabeza Bueno, 500 por los tres ¿Dólares? ¿Ustedes se comió un guiso de payaso? ¡Peso es uruguayo! ¡Obviamente! Bueno, plata no es problema Entonces vamos ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Hola! 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 ¿Quién está ahí? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Quién más está ahí? Una mitad sola no nos sirve ¡Basta! ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos nosotros ¿Vos? ¿La mitad de quién sos? ¡Yo no soy ninguna mitad! ¡Y mi nombre es Alicia! ¡Digo, abril! ¡Ah! ¡Te agarré, bandida! ¡Me están mareando! ¡Se marean! ¡Ya es culpa de las amigas! Ustedes no son mis amigas ¡Oh, feo! ¡Tú buenísimo! Te desconociste, Alicia ¿Qué hacés la nunca vista? Olvidate que te voy a apretar la cédula para ir al baile, Alicia ¡Basta! ¡Shh! Me fue la idea de gritar así ¿Por qué? Por eso ¡Abre! 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 ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh! Parece que ahora puede vernos ¡Hola, chique! Llegó la mitad, Male ¿Quién sos vos? Yo soy vos y vos soy yo ¿Qué decís? ¡No te entiendo! Evidentemente Está en la patabollada ¿Vos te caíste o algo? Pero el agujero Pero si no hay conecto Se abolló Te abollaste Eso me pasa a mí Willy, tenemos que pararnos en camino ¿Es verdad? ¿A dónde? Tenemos que salvar a la reina blanca ¿Qué? ¿Por qué? La profecía ¿La profecía? Si vamos al Palacio Rojo Debemos partir ya Viajar rápido Y que no te reconozcan Será mejor Que te comas esta tableta De chocolate bonca Tiene que hacerlo ella ¿La abollada? ¿Ella soy yo? ¿Qué es esto? Menos preguntas y más chocolate No pienso comerme esto No hay en ningún lado Como ustedes ¿Sí vamos? No ¿Sí? ¿Qué nos dice? O sea vos ¡Soltame! ¿Cuándo van a entender Que no hubo ni idea Gritar así? Comete chocolate Si yo soy vos Soy una densa Bárbara Alguien gritaba por acá Ustedes otra vez Ya saben por qué vengo ¿Otra vez? Comunicado de la reina Subditos Por el presente comunicado Yo La reina roja Ordeno a todos y todas Las y los pobladores del reino A comprar entradas Para el fraguilloso festi De mi murga joven La cabezuda Hacen más feti que la corneta Si han deseado su vida Los veo en la pista Y es hasta abajo ¿Me oyeron? Más les valen ¡Vámonos tranquilos! Alicia Ya puede salir Alicia ¿Qué nos hizo ese chocolate? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Otrauma! ¡Fuera atrás! Tranquilo, Juli Tranquilo Oye que nunca había Una mariposa tan grande Casi la... Bien Acá estamos ¿Qué hacemos en este bosque? Sí, Valvera, asesino El tren no nos puede dejar Más cerca Estoy cansada de caminar No había un bondi No se tico un talapango Capaz que... O no, 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 no No me lo hagas No me lo hagas No me lo hagas ¡Ay! ¡Basta! Por favor ¡Me tienen podri! ¡Juli, mira el shuf! ¿Qué es eso? ¿Una sedita Para bajarle a la pirocha? Escuchen A Espejre No se puede ir Ni en tren Ni en shuver Ni en cabifin Ni en patineta Tampoco en bondi Y no, miren que hoy subió el boleto. Tendremos que ir caminando, así que andeamos. Era mejor que se cortaran el pelo. Ya me decías yo que un día iba a resolver otra vez de nuevo. ¿Cierto que lo decía la profecía? Cierto. ¿Cierto que no esperaba encontrarte en dos mitades? Cierto. Pero bueno, es mejor que nada. ¿Te acordás de la reina roja? Claro. ¿Y vos mitad bollada? Dejá de decirme así. Ni soy una mitad ni estoy bollada. Ni mi nombre salí de nada. Basta. Ya está, me cansé. ¿Se sentó? ¿Por qué se sentó? Debemos seguir. ¿Por qué me hicieron esto? Cambiamos para estar a salvo. ¿No entendés que hace años nos están buscando por todo el reino? Hay cánteles con nuestras caras por todas partes. Es verdad. Acá tengo uno. ¡Se busca! Niña rubia con vestido celeste. Se perdió en las inmediaciones del castillo de la reina. Es muy peligrosa. Si la ve, no la dé de comer. Responda los nombres de... Alice. April. O Alicia la butaquera del Cap 1891. ¡Hay recompensa! Una boletera con dos gambas. Un paquete de crua pan. Y una palangana. Esperá. ¿Una palangana? No escuché eso. Perdón, pero quiero la palangana. Ve lo que te digo y hay que movernos. Vos tenés que moverte. Yo no soy como se describe ahí. Vos y yo somos la misma persona. Acá todos te ven igual que a mí. Vos y yo no somos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una rata! A ver, a ver, a ver. Creo que vamos a ir por allá. Ay, pero este micrófono ya no pasamos con más de 30 minutos. Estamos caminando en círculos. El pueblo no existe. ¡Me querés por mi plata! Yo le miré el just. ¡Ya está! No, estoy cansado, ¿eh? Ver, el pueblo al que estamos yendo tiene un toque de magia. No está en un lugar fijo, digamos. Es un pueblo que nos tiene que encontrar a nosotros. Señor Almero, yo le creo. Pero ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ese pueblo mágico del que habla, ¿está en esta habitación con nosotros? Me está tomando el pelo, ¿no? Sin ninguna duda. Escúchenlo, dices, hay que perderse para encontrarse. Genial, estamos completamente perdidos. ¿Y esa niña? Es Mechicola, suelta. ¡Síganla! 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 La. 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 Dicen que existe ese lugar que no es leyenda, es muy real. Y aunque no es fácil encontrar hay una forma de llegar. Todo es hermoso, es ideal, ser esa marja. Igual quien las conozca no tendrá ningún deseo de marchar Debes creer, debes confiar, puede curarse cualquier mal Dentro de los rastros, mi oreja de un río se ha mencionado A través de algún camino oscuro dicen que hay que ponerse para encontrarlo Debes creer, debes confiar, puede curarse cualquier mal Hola, hola, este es el pueblo de... Espectre, si es acaso el que está buscando, si, este es el pueblo de Espectre Arrepétimelo Espectre ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se les dinos! ¡What the fuck! ¡Papá! Déjenme presentarles, él es mi padre, el alcalde y más importante, el consejal vecinal Me eligieron hace poquito las elecciones Hola, papi vecinal, hola, vos sos Hola, bienvenido, digo, bienvenidos, me llamo Marta, soy la encargada del comité de Invenida de Espectre ¿Les estábamos esperando? ¿A nosotros? Sí, hasta les escribí un poema, yo soy la politiza oficial del pueblo Escuchen, que espere, si te quiere, que espere Y déjalo que... desespere Ya está, está proceso ¡Ah! ¿Esa no es una canción de Javián Palito? No es, no es, gracias por el poema, gracias ¡Eso no es poema, es plagio! ¡Cállate, Lori! Está, pero ustedes... entonces ustedes sabían que nosotros vendríamos Sí, hace horas los estábamos esperando y como no llegaban, nos vamos a Merli a buscarles ¿Cuál es Merli? La pequeña que los dio hasta aquí La solecita que pellizcó Comiste, Pancho, superano ¿Pero todos sabían que nosotros vendríamos? Bueno, si están acá deben saber que este es un pueblo, digamos, especial Todos y todas aquí tenemos habilidades Sí, Elena dijo que vendrían, tuvo una visión ¿Quién es Elena? Yo Tiene visiones Es una forma de decirlo Tiene, sí, es una bruja También es una forma de decirlo Sweeney, ¿hace tanto te fuiste? Sí, hace tanto ¡Diez años! Nah, en serio, ay, cómo pasa el tiempo, ni cuéntame, di Te extrañamos Mucho Hasta te compuso un poema A ver, mémelo Bueno, componer, componer, no, pero está el título y se llama Amiga Traidora Sí, yo soy amigo Amigo Traidora Nunca escribiste No, man ¡Y un reventá espectre! Bueno, che, habíamos un poco de las cosas lindas, como por ejemplo que pintaron el pasto No, no pintamos el pasto Ah, no, ya era verde, ay, no me acordaba ¿Me trajiste el libro que te presté? Ja, ja, aquel libro, qué bueno que estaba, ¿te acordás? Estaba, ya ni lo tenés Tuve que prescindir de él ¡Lo vendiste! ¿Tramo con sándwich? ¡Era mi libro favorito! Bueno, che, que pintó, momentos reclamos también El hombre tiene un drama familiar ¡Cuénteles, Charlie, cuénteles! Gracias, Barber Sí, mi hija precisa ayuda Díganos, a nosotros nos encanta ayudar a la gente ¿En serio? Sí, haremos todo lo posible para ayudarle ¡Gracias, gracias! ¡Elena! ¡Monto! Está buenísimo, espectre ¡Ah, ah, ah, vos! Los zapatos Ah, sí, decí A ver, a ver, a ver Las llantas ¿Qué cosa? ¿Qué te haces el sordo, peron, bicho? La máquina de guerra, dale ¡Ah, que nos descalcemos! Sí, Suini, ya sabés las reglas Si van a entrar al pueblo Se tienen que sacar los calzados ¿Pero ustedes están todos calzados? Sí, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con los bomberos Nos dejaron bailar descalzos, pero bueno Es un bajón, eso Sí, este año tuvimos bastantes problemas Con el INAO, los bomberos, el reloj ¿Me descalzo ahora? Sí ¿Ahorita mismo? Sí, por favor Tú estás completamente segura Segurísima Mira, que no me dio pata el Quito No te hace nada Uno, dos, tres Ay, no le dije Bueno, como decía Se, se iba Anda Es que es la hora de la cena Y en aspecto de la comida es lo más importante Ayudar bien el juez, claro Están invitados, por supuesto Y podemos ver cómo los ayudamos Dijo cena Invitación Sí, perdón, qué vergüenza Vergüenza, vergüenza robar y que te vea, mija Más, vale, vamos para esa cena Bueno, si quieres podemos cenar juntos y me sigue contando ¿Cenar juntos? Vamos, sí Papá Raro Sí, 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 pero no raro de malo No, 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 raro de malo Es raro Vamos a comer No puedo creerlo Sí, 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 es ella Junto a tiempo Sí, sí, sí Se los dije ¿Es? ¿O no es? Sí, res Claro que es Le pidieron que ir a la cédula en la entrada Ah, cierto Sí, sí, sí Es ella, se lo vieron un poco más gratis Partida en dos Como un sabo y de treinta centímetros Hola, Taranja Hola Sabía que volverían 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 Bienvenida de nuevo La única irrepetible, inigualable Ni única, ni irrepetible, ni inigualable Claro que sí No, porque hay dos Cierto, bueno, entonces la única, repetible, igualable Pero siempre recordada, importante Amanda No lo llamamos así Claro que sí Eh, no Sí Ay, sabemos nuestro nombre Perdón, Antonia Tampoco Lo sé, Antonella Ay, no Azucena Andrea, Mapola, Agatha, Bicaíra, Adela, Ida, 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 Paris Anderson No, lo tengo Acevedo, Acevedo, Díaz M... O Adrenalina Tengo cara de revista A decir verdad Alicia, la niña, se llama Alicia Claro, sí, Alicia Y a paz será mejor que tomemos el té Yo hoy me desperté con una corazonada Me desperté y me dije Qué día más aburrido Porque los días como hoy son muy aburridos El más aburrido de los días aburridos ¿Aburrido? Aburrido, muy aburrido Y como día aburrido Es el mejor uno que hace Eso no se puede negar Sí, señor Es el MVP de los días aburridos El Goat El Lionel Messi de los aburridos días El Cristiano Ronaldo de los aburridos días Mejor aún La Taylor Swift de las jornadas La Shakira Shakira Lali Dini Beso Pluma Trueno Parece abrita o Truana Fito Charly ¿Y por qué tan aburrido? Hoy es un día muy importante El frauchoso día Los días importantes son aburridísimos Por eso nos tienen que ayudar Hay que salvar a la Reina Blanca Para eso tenemos que calarnos En el palacio rojo ¿En el palacio? Ella está presa con tu hermana ¡Fuera todos de mi vista! ¡No quiero ver a nadie! ¡Fuera! Nena ¿No me oís? Salí de mi vista Toda la vida invadiéndome mi espacio Nena, por favor No se te entiende cuando hablas Mirana Ya no hablamos ¿Qué te vas a dar a la cara? Disculpa Me quedo de espera Sigo con mi drama, ¿eh? ¡Ah! ¡Francy! ¡Francy! ¿Dónde estás? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Cómo lo fue al ensayo? Mal como me iba a ir Justo hoy Que es el Face ¿Seguro el Festo? Maravillosa Por supuesto Pero es que el resto Son todos unos inútiles ¿Sabés cuántas entradas vendieron ellos para el fragulloso Festi? ¿Cuántas? 23.734 ¿Pocas? Poquísimas Y yo pedí la palabra en la asamblea antes del ensayo Y sin gritar ni nada dije Chicos Pero nos estábamos esforzando para la venta de entradas Y todos me respondieron Nos estábamos esforzando Sí Acá cada cual es lo mejor que fue Mi reina ¿Cómo me van a decir eso? Si yo solita vendí más entradas que todos ellos juntos ¿Qué? ¿No tienen súbditos para obligarnos a que vendan las entradas? ¿Vos, Francis, cuántas me vendiste, por ejemplo? 4.150 ¿Ves? Con un poquito de esfuerzo Seguro que te estaban arrancando de las manos ¿No? Las compré todas yo ¿Sabes qué siento, Francis? Que yo soy la única que da todo por esta burga Debería cortarles la cabeza a todos No sé Pero es que el director de la burga me dijo Los indirantes no pueden cantar sin la cabeza ¿Te das cuenta? Vulneró mi derecho monárquico dejar sin cabeza a mis compañeros Ay, qué horrible ¿Cómo pueden vivir así? Son hippies, Francis Son hippies ¿Por qué no me gustan los parodistas? Es que nosotros crecimos amando la burga, ¿verdad, Miri? Crecimos viendo a la jantuján A los pepinillos A la zarpada Pero claro, mientras papá vivía, nunca me dejó salir Mi hija no va a pisar nunca a un criadero de hippies pro democráticos Comprensible, pobre papito ¿Qué dijo joderte? Bueno, pero vos por lo menos te dejó salir en ese conjunto de parodistas Aguanté las bocas 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 ¿Qué pasó? ¿Está muerto esto? Venga ¡Corre! Quieto, ten fin Quieto Mi reina Ay, si, Valentine ¿Cómo le fue en su recorrido para el reino? Traigo novedad Mi ramiolito Ay, pastelito, contame, soy toda, oídos También es toda frente, señor ¿Cómo? Le informo Se repartieron 1891 cajas de sorrentinos Y no queda nadie sin recibir entrada para el festín Ay, excelente Va a estar tremendo ese milongón Aún no terminé Señora Lamento que tengo una Muy mala noticia ¿Una? ¿Mala noticia? ¿Cuál? No sé cómo decirle esto Ha vuelto ¿Quién? Ella ¿Ella quién? ¡Sin peor enemiga! Mi hermana está ahí ¡No! La niña ¡No! No puede ser, imposible ¿Dónde enteraste? Los lugares donde todo el mundo se entera todo, mi señora ¡Las redes! ¡Miren! Voy a entrar en mí para el regreso de Alicia ¡Oh! Tutorial del baile cuando Alicia llegue ¡Oh! Story time de cuando mi hermana cayó un poste y terminó en un mundo mágico Tutorial para cómo entender la parida de Celestino ¡Oh! Dale, pásame, boludo ¡No puede ser, es verdad! ¡Y no solo es verdad! También es tendencia en... ¡Ex! ¿Ettis? ¡Twitter! ¡Hastag! Alicia is back ¡Hastag! Alicia por siempre ¡Hastag! Luisa Inter Miami Alicia Inter Belloni ¡Hastag! Reina Roja, se te quema el canter ¡Oh! Subditos, procedo a desmayar ¡Oh! ¡Mi chiringbolo! ¡Del aire! ¡Del aire! ¡Del aire! Esperamos que hayan disfrutado la cena Como si fuera la primera en meses ¡Meses! Si la última vez que cenamos salían a Nazareno ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Ya no me equivoco! Créenos, Charlie Si mi padre lo dice Porque es cierto Él sabe cosas como yo ¡No! ¡Mi hija está en el hospital! No, eso fue a otro lugar No fue a ningún lado Voy a llamar al hospital ¿Por qué da para el fondo hablar? Y no sé, querrá intimidar Pero acá se arma un tremendo bache Yo tengo un poema sobre eso ¿Un poema sobre los baches? Sí, exacto Un poema sobre los baches Los periodos por desde la primera rueda ¡Oh, bache, carnaval! ¡Qué difícil de pasar! Mientras vos durás lo que durás Todos se preguntarán ¿Quién se ha olvidado de hablar? ¿O habrá sido de entrar? ¡Basta ahí! ¡Es breve! Bueno, bueno ¡Va mejorando! ¡Va mejorando! ¿Quieren escuchar? ¿Se trancó la pista y se ha ido vista? ¡No, no, no! Hablé con el doctor Dice que Abril está en su habitación dormida Eso no significa nada Yo pensé Pensé que hoy podías pegarla acá Para que la curen Nosotros no podemos curarla Pero eso no significa que no podamos ayudarles Aunque eso implica que tienen que volver a viajar Charlie ¿Te puedo pedir que confíes en nosotros? En vos confío ¡Confirmado! ¡Acá en mi boteo! ¡Perdón! Perdón que interrumpa el pegoteo Nuevo tío Pero vos preguntar a dónde vamos Es difícil de definir Digamos que a un mundo de maravillas Muy bien Ya saben cómo es esto Debemos defender los intereses de la reina Para eso ustedes dos van a estar aquí Al lado de los puestos de Frutillón Y vos Que tenés pinta de patobica Vas a estar en la entrada vigilando que no entre nadie sospechoso A ver Nadie puede ingresar con armas Sin entradas Muchísimo menos los amigos de Alicia Si me necesitan Aú Estaré en el salón de trono Vigilando que no suceda nada raro Vigilando a la prisionera y si es necesario Liberaré al Shaker Wokey El Shaker Monster Bokitoki No sé cómo está Nada Me tocó Cosa de laburo Yo quería bailar el dos y el uno con la Reini No voy a poder No pasa nada Vamos a trabajar Tranquilos y tranquilas Es un plan infalible No nos descubrirán Porque una vez adentro lo primero es Un burlicito Para disimular, claro Sí, con tónica, por favor Vos no, que guste tu pocasidad No sos mayor Provo cada uno y una por separado Para no llamar la atención a ustedes dos juntas Porque bueno, toda misma Trate una ruta para cada uno Y vamos por la pista bailando Hacia esa puerta que conduce el salón del trono Vos, por ejemplo Quiero que hagas una gachadita Ah, descansá, loco Sabemos moverme en fe Ah, sí, así, así Bueno, entonces vamos a lo importante A no fallar Entonces, no fallaremos Si tienen dudas Les doy setencitos Que no se los descubran Concéntrense en el reloj Dejen los pensamientos libres Para que se rompan las hojas Que amarran su conciencia al cuerpo Y la mente Se convierta en un barco Al igual que Abril Sus cuerpos no van a viajar Van a viajar sus mentes Menos mal Porque con todo lo que convierte Cuerpito latino No no puede venir un toque de la nueva escuela ¿Qué es la nueva escuela? Una banda cubana ¿Paniento cubano? ¿Cómo, cómo, María, esto? Y yo con esto me hago revuelto Dejense llevar No es mi culpa Veo, veo, veo un conejo blanco con el hilo Dejen que la mente navegue sin rumbo Los vientos la llevarán donde debe ir A mar profundo Veo un pez dorado Un gran pez dorado Yo también ¡Same! Vayan por él ¿Entradas? ¿Sabes que yo podría pasar sin pagar? Ay, qué bien ¿Por qué no todas? Tal vez ya lo hice ¡Eh! Mis entradas Aquí tienen ¿Hay una por cada pierna? Sí, la del gato también Mire que las voy a contar Bueno, haga lo que quiera Pase nomás La engañé Es re tonta Yo no sé qué contar Un momento, señora Absolén ¿Usted no está acaso más corta Desde la última vez que la vi? Perdón, perdón, perdón Acaso usted no sabe Que no se habla de las curvas ajenas Ay, disculpe, disculpe Recuerden Rápido pero disimulando Cintura Ay, boluda No sé Vos decís Se llama a la fila Reini Tipo me retira onda Tipo me pasa dando likes en Insta Pero no sé, viste Le gustan tanto los corazones Que no sé qué pensar Porque, o sea Yo le quiero dar una señal Pero que no sea muy evidente Dale, me gusta una foto De hija en el feed ¿Vos decís? A ver Es la señal No sabía Pero no seas bobo Dale, me gusta una foto de ella No de su perro ¿Qué? Nada ¿Vos te deshiste? Ay, sos desagradable No me hables ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Iré a revisar Quedate quieta ¡Una rata! ¡Ay, alejate! ¡Alejate! Vengo a rescatarte ¡Vengo a besándote! ¡Alicia! No puedo creerlo Realmente sucedió Te vinimos a rescatar Sí, por favor, sácala ¿A quién? Al bicho ese ¿A la rata? Sí, por favor Les tengo pánico ¿Te animas a irte? ¡Qué feo! ¿No reconociste? Obvio Pensábamos que así de grande Nadie nos iba a reconocer Claro que te conozco Y seguramente a mi hermana también Pero, ¿nosotros te vinimos a saludar Para que nos hagas a todos? ¿A mí? ¿De qué? Del chabert-walking Del fraguilloso día La gente entiende todo por partes ¡Se terminó el festín! ¡Ya está! ¡Váyanse! ¡Chau! ¡Odiada estoy! ¡Odiada! ¿Qué pasó, mi reina? Nada ¿Qué va a pasar, Francis? Simplemente se me escapó un pollito en mi solo de clarinada Y bueno, ¿tá? ¿Qué sé yo? Tuve que improvisar Básicamente me bajé llorando Pero bueno, ¿tá? La morga no es lo mío, Francis Mañana mismo me estoy cobrando un tambor ¿Quiénes son ustedes? Mi reina, somos gente Gente que le encanta la conversa como vos Mirá Esperen, yo los conozco ¿Quiénes son? Quédense quietas ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡My queen! ¡Oh! ¿Cómo estás? Tengo novedades Encontré a Alicia y sus secuaces Nos están atacando Hola Deben estar por aquí Eso, eso ¿Tú sos Alicia? No, no, mi reina Ella es... Ella es... Hace menos días ¡Fetira! Arena, 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 revista No, no, no Tú sos Alicia Así que llegaste En el día indicado, Alicia Se cumple la profecía Voy a tener que liberar al Shuggerwoke Es el momento, señora reina blanca Sálvenos Pero yo no puedo hacer eso Lo tenés que hacer vos, Abril ¿Qué? Si yo ni siquiera quiero estar acá ¡Basta! ¡Esto es solo mi locura! ¡Vos! ¡La cabezona! ¡De morada, hija! Papá Pero papá Abril acá no está Es ella Pero tiene como 30 años más Bueno, pegó el estirón Pero sí es ella ¡Pará, Abril! Te quedaste una sin años de carnaval Che, qué cosa Mejor ni hablemos de eso, ¿eh? Señora O me devuelve a mi hija O le meto una demanda Era joda Era joda Ay, un poco de shoes Para descomprimir No descomprimo nada Ya mismo voy a liberar al Shuggerwoke Te dije que este día iba a llegar, Alicia No me importa Liberá a quien quieras No se van a meter ni con mi padre Ni con mis hermanos Ni con mis amigos No le tengo miedo Ni a tu bicho Ni a vos Ay, qué épica Vos acá No reinas, querida Por el contrario Vos eras la reina O ella O quien sea Pero en este reino Yo soy la jefa Y llamame con el nombre que quieras Yo soy todas ¿Lo hiciste bien? No Sí, sí Lo solucionaste Y estamos bien Los problemas que yo misma creé Fabril, nadie elige los problemas Pero son inevitables Vos sabés que yo te entiendo No, papá Vos no me entendés No me entendés Y no me podés entender Porque no te pasa Capaz que tenés razón Pero estoy dispuesto A aprender Y a luchar por vos Sí, ahora Pero te vas a cansar Vos, Laura y Maggie Un día se van a cansar No, nunca Y si esto es así siempre Si digo cosas que te lastimen Si están mal Digo cosas que no quiero decir Bueno, no las decís vos Pero es una parte de mí Tengo partes de mí Que no controlo Y es horrible No son tus mejores partes Yo no quiero que luches, papá No conmigo Pero tampoco por mí Yo no quiero hacerte mal No me vas a hacer mal Me vas a hacer bien Me haces bien ahora ¿En serio? En serio ¿Podemos quedarnos Un ratito sentados En silencio? Por supuesto El rato que quieras Siempre A tu lado No hay silencio Soy experto En escuchar Y tus ojos Dicen tanto Sin hablar Sos mi niña Mi gigante Mi motor No hay palabras Que desvivan Este amor Te regalo Lo que tenga Para dar No importa lo que pase Y con vos quiero estar Como explico Lo que siento Es una extraña sensación Mis fantasas Se apoderan Del control Hay momentos Que no sé Que quiero ser Tengo miedo De dañarte Sin querer Yo te quiero Sos el héroe Que soñé Me cuesta demostrarlo Pero puedo aprender Y en tu viaje Todo vamos a hacer Y si yo salto Yo daré salto también La sonrisa No nos van a faltar Y hoy el mundo Nos tendrá que esperar Le doy gracias a la vida Por tener que cada día El camino se iluminar Todo es luz cuando me miras Si vamos juntos Todo puede pasar Y no nos van a faltar ¿Me puedo sentar? Sí Sí, está dentro de mi cabeza, ¿verdad? Yo creo que sí, yo soy otra parte de vos Y mi hermana también, mi parte opuesta ¿Vos también sos yo? Sí ¿Y la reina roja también? Sí Tenemos una cabeza grande, un montón de gente en la azotea Una azotea grande, entran un montón de shows A veces siento que puede pasar en cualquier momento ¿Qué cosa? Por irme, a veces siento que voy a estallar Entiendo Sí, ya sé por qué soy yo, pero los demás no me pueden entender No del todo, por eso capaz que hablo sola Tengo un regalo para vos ¿Qué? Un teléfono Ah, ¿era literal? Sí ¿Qué parte de nosotras sos? La parte que nos cuida A veces te pierdo, para eso es esto Qué lindo el silencio, no? Sí ¿De dónde salió eso? Yo qué sé Apareció de la nada Ay, papá, estamos entre mi mente, vamos Yo no estoy apurado Yo sí, tenés que ir a buscarme al hospital Ay, verdad Así que hay una brujita, ¿eh? ¿Quién te dijo eso? Lori Ay, no le das caso, tu hermana Ay, papá, tranquilo ¿Cómo estás? También han pasado algunas cositas por acá Sí, en pedazos ¿Por qué? Es injusto Igual, ¿sabés qué? Te miro y sé que tenés mucho parado ¿Podemos hablar más seguido? A mí también Gracias a vos Entre la vida real Y lo fantástico Y lo fantástico Se encuentra este lugar Logro ser tan feliz Imaginar Verá realizarse Vivir La vida no va a encontrarme a mí Y es mi temor En verdad Ser quien soy Sueño un partido Tardes entre amigos Y así Vivir Algo Se queda en mí Desde el día en que llegué No un antes y un después Tanto Algo Por tu amor Me la paso Y tu huyza Hay tiempo que perder Entrega lo que tengas para dar Queda poco tiempo, va acercándose el final El reloj dice que ya se va terminando Los últimos años que ya están llorando aquí Yo lo veo, yo lo veo ¿Quién quiere ser coordinador? Baby, yo A mí la pandemia un año me comió No es justo No, 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 no No hay justicia, yo quería Y ahora no, soñaría con quedarse aquí Aquí, aquí Y i y luna No me quiero mezclar Una vez más, no se encuentra el final Y un abrazo es real, no hay que estar Nuestra piedra única, de sentido final Despedirse y desea regresar Hoy contigo, celebrando el arte que nunca morirá Con amigos, elegimos Compartir la misma locura y acabar ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! Te quiero Hoy contigo Que de brazo en arte que nunca morirá Ya me sigo Ya me sigo Ya me sigo Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo Regalos y más lo tiene en el Centro de Montevideo Yo te llevo el servicio de traslados de una vueltita por el mundo Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje, las largas esperas, las cancelaciones o los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo, contá con el servicio de traslado Yo te llevo Queda poco tiempo, va acercándose el final El reloj dice que ya se va terminando Los últimos años que ya están llorando aquí Yo lo veo Yo lo veo Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo Regalos y más lo tiene en el Centro de Montevideo Yo te llevo el servicio de traslados de una vueltita por el mundo Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje, las largas esperas, las cancelaciones o los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo, contá con el servicio de traslado Yo te llevo Mi nombre es Ana Clara Ferreira ¿Qué haces en el conjunto? Cantar, pilas, actuar, actuar y cantar ¿Qué se siente ser el personaje principal? Ser la reina roja Bueno, no sé si personaje principal La verdad que es un personaje que re disfruté Es mi primer año en carnaval y el último Así que nada, lo gocé, impresionante El grupo que estamos con los gurises es precioso Se generó un ambiente re lindo Más esta última etapa del año Hicimos una primera rueda donde salimos medio ahí con el tiempo No pudimos hablar de despedida Estuvimos trabajando estos últimos días para romperla todo Y siento que la rompimos Y nada, estuvo súper disfrutable La verdad que quiero saludar a mis compañeros Porque la verdad que estuvimos increíbles Bueno, eso te iba a preguntar ¿Qué se sintió subir al Templo de Momo? Increíble Pertenecer a la familia Precioso Yo ya había conocido o visitado otros teatros Pero nada, este escenario tiene algo muy especial Nada, se vive muy a flor de piel todo el espíritu carnavalero Así que, algún saludo le querás mandar a alguien Un saludo a todos los L's La verdad que los amo mucho Nada, ya me estarán viendo por acá Por no ser que dirás Obvio Olis ¿Nombre? Lucía Sánchez ¿Algún saludo le querás mandar a alguien? A mis tíos que están en Estados Unidos A mi familia que hubo gente que no pudo venir A todos los que podés ser Que sueles que hay No, gracias No, gracias Queda poco tiempo, va acercándose el final El reloj dice que ya se va terminando Los últimos años que ya están llorando aquí Yo los veo Yo los veo Yo los veo Yo los veo ¿Quién quiere ser coordinador? Del Visión Yo A mí la pandemia un año me confía